¿Va bien? ¿Va bien todo? Dijo el mamado y lo llevan al hombro. Vamos a ver, vamos bien. Ahí estamos señoras y señores. Esto ha sido lo mejor de mi vida de campero con los bastos, con el cuero juijinete superior. He sido tan domador costumbre de mi Argentina. Me acuerdo que mi madrina me daba cada soba porque le rompía la escoba jineteando la cocina. Ahí está, ahí está. Ahí se va Marco Veado en el cererá. Arriba Marquita Vieja. ¡Ay mamita que ida! Ya cortó para allá. Ahí está, ahí está. Campana a los ocho segundos. Bien Valentino, bien Valentino. Te esperaste justo. El aplauso grande para Marco Miede. Fíjense bien el camarote entonces.